A mí me sorprende la actitud de algunos partidos, estamos entiendo que quede un año para las elecciones y algunos se agarren un clavo ardiendo para sacar unos votos, pero lo cierto es que la intención del equipo de gobierno, como saben muchísimos vecinos que me vinieron a ver el despacho, era desde el primer momento dar solución a un sector tan importante donde vive tantísima gente, muchísima gente joven y bueno, por fin, al cabo de tres años, hemos encontrado apoyo en un partido político, en el partido de Aragonés, y vamos a poder hacer esa recepción, pero yo creo que, lo he dicho muchas veces, alguna vez los políticos nos tenemos que quitar el traje, bajar el suelo y empezar a pensar un poco en los ciudadanos y menos en la rentabilidad política, yo creo que de esta forma probablemente podamos solucionar muchos más temas de los ciudadanos que no desde una perspectiva electoral. Yo creo que bien ha quedado constancia en el Pleno, estas cosas que se acaban enquistando, yo creo que al final las pelotas se acaban haciendo más grande y lo que realmente había que exigir era una gestión, resolver una gestión, un problema muy enquistado porque no tenemos que olvidar que quienes lo sufren día a día son los vecinos que viven ahí, pues bueno, se le ha dado un poco de salida también con la abstención de Ciudad Unida y del PSOE, porque realmente también han sido copartícipes de todo este silencio administrativo que nos ha llevado a que esto se acabe convirtiendo ahí. Sí, luego posteriormente hemos presentado dos mociones relacionadas y no relacionadas a la vez, por un lado una que venía desde el Estado, desde el Ministerio de Justicia, el que planteaba el tema de las demarcaciones judiciales, que otra vez Alcañiz nos da muy de lleno esa posibilidad de que reduzcan los partidos judiciales, estamos totalmente en contra, de hecho ha salido por unanimidad que realmente el Ayuntamiento tiene que luchar porque de hecho el presidente de la audiencia incluso ha dicho que en Alcañiz haya faltado un tercer jugado, por lo tanto no nos tenemos que plantear la eliminación de este tipo de cosas que a veces vienen desde Madrid y que hacen que realmente no se vea la realidad de lo que tiene Alcañiz. Y la otra respecto al sector sanitario que también consideramos que es muy importante, no somos partidarios de tener una dependencia en el sector sanitario de Teruel, creemos que nuestra área ya es lo suficientemente grande como para poder tener esa autonomía, bueno pues ha sido una manera también de recordar la zona rural en la que estamos y recordar que los servicios que tenemos nos cuesta mucho esfuerzo mantenerlos y que parece que es muy fácil que de un día para otro sean capaces de quitárnoslo. Bueno, el tema nosotros hemos venido al pleno con la intención de votar a favor, vamos a ver, nosotros desde el primer momento somos conscientes que los avales hay que devolverlos porque el tiempo está más que cumplido, pero realmente también hay una preocupación que hay una serie de vicios ocultos que no sabemos cuál es su valoración y claro realmente si esa obra no se ejecutó bien, no digo que no se ejecutara, sino que no se ejecutó y hay que verlo a través de los técnicos, tampoco es justo que lo paguen los alcañizanos. Nosotros, concretamente yo ayer hablé con el alcalde y estábamos dispuestos a votar a favor, como hoy también le ha dicho la compañera Mercheza Galá, si el alcalde se comprometía a hacer esa valoración en un tipo prudencial. Me dijo que sí y hoy nos ha sorprendido diciendo que iba a hacer una valoración estimativa y luego a salir a la definitiva. Hombre, tenemos experiencia de que se han hecho obras municipales, que la estimación inicial eran 26.000 euros y han terminado en 70.000 o 80.000 euros. Ante esa situación nosotros no podemos hipotecar a que los alcañizanos tengan que pagar algo que realmente las constructuras pudieron hacer mal. Repito, pudieron hacer, en ningún momento lo digo, pero la sorpresa ha sido que el alcalde después de decirnos, y por eso anteriormente al pleno yo me había manifestado que íbamos a votar a favor, es que no había ningún problema, que él no recepcionaría las obras hasta no saber el valor de la obra. Hoy ha dicho una estimación y luego nos pondremos a trabajar en lo que realmente valen las obras. Es el motivo de la abstención. Nosotros no queremos bloquear la situación, no estamos en contra, porque la Junta de Compensación debe cobrar los avales, pero también es cierto que el Ayuntamiento debe velar por la economía del propio Ayuntamiento y no podemos decir a todo que sí, cuando no sabemos si esa obra costará 100.000, 200.000, no lo sabemos. Y ese es el motivo de la abstención, lamentar que nos hubiera gustado apoyar esta propuesta y con esa idea hemos entrado al pleno, pero el alcalde ha cambiado las cartas a mitad del partido. Entendemos que aunque el margen de maniobra jurídica existente a estas alturas, cuando ha pasado tantos años, es reducido, realmente el afrontar la reflexión definitiva de las obras supone referir definitivamente unas obras que sabemos que están mal, unas obras que sabemos que están en muy malas condiciones, que es una cuestión visible que vienen padeciendo los vecinos desde hace muchos años y supone, por tanto, perder un arma pequeña, pero un arma jurídica que tiene el Ayuntamiento para reclamar posibles daños. Y por otra parte, el hecho de que se puedan reclamar los vicios ocultos, nosotros lo hemos dicho, el concepto de vicios ocultos en términos jurídicos está muy tasado sobre lo que son dichos vicios ocultos, por tanto, nos tenemos que se estén despertando falsas expectativas entre los ciudadanos respecto al hecho de que se van a poder reparar, y como si fueran ya todas las deficiencias que hay en el barrio de viveros. Eso está muy por ver, porque, en primer lugar, habrá que ver si la Junta de Compensación está de acuerdo en todo aquello que se defina como vicios ocultos, en la valoración económica, cosa que es bastante difícil, y esto es un tema que puede ir perfectamente en los tribunales nuevamente.